Piso Alive Que vienen del dios invisible Que tu no crees en mi proceso Déjame decirte cuento con el dios de lo imposible El invencible Su nombre en la tierra es temible Desde que estoy de su lado yo me siento indetenible Como olvidar aquel momento en que me predicaban Su poder en mi vida poco a poco se manifestaba Al pasar el tiempo las cosas fueron cambiando Y algo diferente en mi y a la gente estaban notando Que ella no salía, que ella no tomaba Que en la esquina del barrio tampoco me trasnochaba Muchos me preguntaban como fue tan de repente Otros que me decían Javier luces diferentes De cualquier manera me apartaba del sistema Mientras que Dios renovaba el espíritu de mi mente Me convertí y ahora soy nueva criatura Con residencia celestial criado en Buenaventura Cambio el panorama, probé de su ternura Y para el cáncer de este mundo entendí Jesús es la cura Hey Henry, tu sabes cual es el problema En la gran mayoría de la persona El problema es que A veces nos aferramos a las cosas materiales Pensamos como si fuésemos a ser inmortales Sin tener en cuenta que el enemigo ataca Identifica tu debilidad y con su red te atrapa Es difícil expresar lo que ahora mismo siento Como dice Alejandro, que bueno que existe el arrepentimiento Es por eso el motivo de esta canción La cual inspirada por Dios tendrá el poder de convencimiento Para ti mi amigo que aún sigues en un mundo oscuro Dios quiere cambiarte y darte un corazón puro Cuando yo era un niño siempre me creía el más duro Y de que iba a ser cantante de eso yo estaba seguro Pero un día todo cambió Dios se me presentó y un propósito me reveló En ese momento mi mente no lo entendió Pero con el pasar del tiempo tanto se lo agradeció No sé lo que pasó No sé lo que en mi vio Solamente sé que por su gracia a mi me escogió De la muerte me libró Con su sangre me limpió Y a mi vida malo Y a mi mal vida no hubiera que volver Javier Moreno Una vez más por su gracia In the name of Jesus La melodía victoriosa Hey Y ya todos ustedes lo saben Escuchen bien Esto es una realidad Esto no es una falacia Yo sé que todo es por su gracia Esto es una realidad Esto no es una falacia Yeah Yo sé que todo es por su gracia Esto es una realidad Esto no es una falacia Yeah Yo sé que todo es por su gracia Esto es una realidad Esto no es una falacia Yeah Yo sé que todo es por su gracia